Bueno, señores, el gobierno anunció que a partir del lunes el toque de queda varía y que el toque de queda en vez de comenzar de lunes a viernes a las 7 de la noche, va a comenzar a las 9 de la noche de lunes a viernes y va a terminar a las 5 de la madrugada. O sea, le van a dar dos horas de espacio a la gente para que pueda llegar a su casa, el que está trabajando. Y yo lo veo bien, pero eso debe ser acompañado de otras medidas, de medidas de que la gente esté obligada al uso de mascarilla, de que la gente esté obligada, de que la gente esté obligada al distanciamiento, a cumplir y que ya se acabe el relajo en los barrios. Que a las 9 de la noche haya un toque de queda, pero que haya un toque de queda de verdad, no que haya un relajo como el que hay ahora. Que llegaron las 7 y la gente se queda igualito los barrios, porque el toque de queda no se puede llevar a cabo desde las 7 de la noche, fruto de dos cosas. El calor sofocante que está haciendo y fruto de la otra cosa, los apagones que están acabando con el país. ¿Cómo usted le dice a una gente que se tranque a las 7 de la noche si no aguanta el calor en su casa? Todo eso hay que entenderlo, señores. Entonces, eso hace que el toque de queda sea menos efectivo. Ahora será a las 9 de la noche. Yo espero que también, junto con el cambio del toque de queda, llegue el cambio de mejoría en el servicio eléctrico. Y a partir de la próxima semana, sábado y domingo, el toque de queda será desde las 7 de la noche. El sábado es a las 7 de la noche y el domingo también. Anote esos cambios que son interesantes. Hay quienes saludan la medida, los empresarios, los comerciantes, están contentos con esto porque les dejan un poquito más de margen para que ellos puedan operar sus negocios. Pero los médicos están diciendo al gobierno que es posible que esto provoque un cambio y un cambio para mal en el asunto del coronavirus. Esperemos que no sea así y que el gobierno pueda hacer cumplir las medidas de distanciamiento y que la gente use mascarilla y tratar de que efectivamente siga la disminución del coronavirus en el país. Pero el toque de queda más tarde y arranca el desarrollo del turismo, la promoción y todo eso. Vamos a esperar que Dios acompañe a este país y que pueda salir a flote con este nuevo horario del toque de queda. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. Gracias.